Hola, hola y bienvenidos un día más al canal para los que están acá por primera vez Mi nombre es Valentina Y como ya se habrán podido dar cuenta Hoy está en el canal de nuevo mi mamá Hola Y vamos a hacer un video que ustedes me pidieron Así que vamos a hacer un respon... Mi mamá responde Hashtag mami responde ¿Estás preparada? No, pero no importa En Instagram les dejé una foto con mi mamá pidiéndoles como Que nos dejaran las preguntas Y en verdad estoy sorprendida Dejaron 140 preguntas Así que obviamente no las vamos a responder todas Bueno, voy a tratar de agarrar cosas como que Que se repitan ¿Ustedes quieren que yo les diga la verdad? Mami, habla duro ¿Ustedes quieren que yo les diga la verdad? La verdad de todas estas preguntas Así que vamos a comenzar Jesús Marcel 1 pregunta ¿Qué nombre tenía pensado para Valen si hubiera sido niño? No tenía porque como me hicieron el examen Y me dijeron que eras una niña, pues ya Ah, pero antes de eso tú no tenías como que opciones por si era niña o niño No, todavía no Nan Leiton, no sé si estoy pronunciando bien Dice, si Valen fuera bisexual, ¿cuál sería su reacción? Respetaría su decisión Me costaría un poco, les confieso realmente Pero es su decisión Ella es una persona adulta y es ella Y ella tiene que tomar las decisiones en su vida Micaela Andreina pregunta ¿Qué sería lo primero que haría si un día Amanecen en el cuerpo de la otra Y tienen que estar así todo el día? Wow, como la película Ajá, si te amanecieras en mi cuerpo ¿Qué sería lo primero que haría? Estaría aterrada Diría, no, ¿qué pasa? Auxilio ¿Para siempre? No, un día, un día Ah, un día, un día Este, bueno, me prepararía para grabar el canal El video siguiente Es que es lo único que yo hago, literal Es mi vida Piso Sofía Galindo pregunta ¿Cuál sería su reacción si Valentina estuviera embarazada? La verdad es que me encantaría No en este momento Sino cuando ella lo decida O sea, me encantaría Yo asumo que la pregunta es en este momento Este, bueno, bienvenido sea Chévere Ella tendría unos inconvenientes No planificados en su vida Pero chévere No, no me la esperaba de otra manera No, nunca me he hecho expectativas con respecto a mis hijos Siempre los he ido educando y llevando Pensando que van a ser lo mejor Pero no me creé expectativas, no Y esto es algo que ha preguntado muchas personas Pregunta ¿Alguna pena que te haya hecho pasar Valen cuando era niña? Que no recuerdo ninguna tuya Nada, o sea, de repente sí era muy tímida Y le iban a saludar si metía debajo de la mesa, por ejemplo Y era bien antipático Pero es que no era antipática Me daba mucha pena Entonces pasaba por antipática Pasaba por antipática Ok, esta es totalmente para ti Y ella siempre está súper activa Comentando en las fotos, en verdad es lo máximo Y Malu se pregunta Hola mami de Valen ¿Cuál ha sido su mayor sueño cumplido? ¿Qué sueños le quedan por cumplir? Saludos a las dos Son guapísimas y muy especiales Besitos Mis sueños cumplidos es que mis hijos Estén ya hechos y derechos Llevando una vida independiente Ese es mi mayor sueño, la verdad Sueños por cumplir Ser mucho mayor Llegando, o sea, tener una vida plena Con salud Eso sí es un sueño Sí Ok Alina BPC pregunta ¿La han reconocido en la calle? Sí, una vez en el banco A mí no me lo dijeron Pero le dijeron a Valen Carlota Brito pregunta ¿Qué cosas le gusta del novio de Valen Y qué no tanto? Lo conozco muy poco La verdad, me parece Muchacho seriecito, tranquilo Pero la conozco muy poco Para decir cosas que no me gustan Todavía no sé Lo habrá visto cuatro veces Cinco veces Sí, sí Si no lo sé todavía Estoy segura que ella Hace una buena escogencia Cuando lo hace Liz Marie Acobe Pregunta Dice Hola ¿Cuál ha sido el momento más difícil Que han tenido que enfrentar juntas Como madre e hija? Saludos de Puerto Rico Te mando muchísimos besitos Venga Wow, como madre e hija Yo creo que O sea, es una pregunta para ti Pero yo creo que en general Toda mi etapa de la adolescencia Sí, fueron los momentos más Más Porque no nos llevábamos O sea, no es que no nos llevábamos bien Mi mamá siempre ha sido igual Pero yo como adolescente Fue un poco intensa Siempre la adolescencia es intensa Era rebelde Pero Pero sí, las mamás Normalmente no sabemos nada En la adolescencia Luego se darán cuenta Que no era así Pero es normal Que las adolescentes Piensen que sus mamás No saben prácticamente nada Pero eso está bien Saimar Rondón pregunta ¿Cuál fue tu reacción Cuando Valen dijo Que quería estar en clases De pole dance? Saludos desde Venezuela Salúdame Besitos, Saimar Ok Sé que siempre he habido Una Como una predisposición Al pole Porque se Se relaciona Con striptease Valen cuando me lo dijo Sí Al principio dije Ya va, espera Pero me enseñó Unos videos De unas competencias mundiales De pole Y la verdad Es que me pareció Este Un buen ejercicio Y de nuevo Yo sabía Que ella no lo iba A agarrar Por el lado De striptease Sino como un deporte Una señorita Llamada Georgina M. Bay Pregunta ¿Cuál es la característica Del comportamiento De Valentina Que siempre ha tenido Tanto de pequeña Como ahora? Y es importante El tono de esta pregunta Porque así habla Jenny Ella es mi mejor amiga La timidez Sí Pero he mejorado Sí Pero sí Sigo siendo bastante tímida Delante de la cámara no Pero ella es tímida Sí, yo soy súper tímida La verdad es que sí Marta Linares 7509 Pregunta Dice O sea Un recuerdo muy bonito Que tengan las dos juntas Y son varias cosas Así que un recuerdo Bonito Tengo cinco años En Disney Y a ella le parecía Todo mágico Porque a ver Ella no hablaba inglés Y yo le decía A la gente Que era su cumpleaños Y la verdad es que Le hicieron sorpresas Y la llamó Goofy Y ella no entendía Cómo era que la llamaba Goofy Y entonces pues nada Era mágico Y la verdad es que Claro, como mamá Obviamente Es demasiado especial Una característica Es la misma persona Una característica Virtud Que siempre te haya gustado De tu hija Y una cosa Que quisieras cambiar Algo que te guste de mí Algo que cambiarías O mejorarías Vamos a poner mejorarías Me encanta tu sencillez Cambiaría La inseguridad A veces te siento insegura Cambiaría la inseguridad Creo que tienes que trabajar más En sentirte tú más segura Que tú puedes lograr más cosas Ellos me ayudan Verdad Que ustedes me han ayudado mucho Porque son hermosas Angie B. Gil 7 pregunta ¿Alguna vez le diste un correazo A Valen? ¿Te daba dolores de cabeza? No Nunca le di un correazo ¿Y me pegó? No Nunca Nunca Uno con los años Madurando Mi hijo mayor Sí recibió correazo Y luego Pues uno Va aprendiendo Que eso estuvo mal Alanis NMC Pregunta ¿Se arrepiente De algo que no hizo Y quería hacer cuando era joven? Si la respuesta es sí Diga por qué no lo hizo Hubiera viajado más Ok Hubiera viajado más Me casé muy joven Ni siquiera terminé los estudios Y me casé Creo que Creo que uno no debe casarse tan joven Eso Estoy feliz de tener mis hijos Los grandes Chéveres Este Pero sí Creo que Creo que no me hubiese casado tan joven Oh, me casé a los 20 años 20 años Sí, sí, sí Súper joven Depende de lo que respondas A ver si lo pongo o no Ok Katherine Miranda pregunta ¿Cuáles fueron sus pensamientos En cuanto a lo ocurrido Con el primer novio de Valen? O más bien Con la mamá de él Me molestaba No actué Nunca dije nada Le decía a Valen Eso es una experiencia Que tú tienes que vivir Que tú tienes que manejar La apoyé en todo momento Pero creo que De las experiencias En la vida se aprende Y lo que yo dije En el video que hablé de eso Si no lo han visto Lo voy a dejar por acá Yo siento que todo el mundo aprendió Yo aprendí Mi mamá aprendió Incluso la mamá de él Siento que todo el mundo Como que Algo le tiene que haber quedado Porque todo el mundo se equivoca Entonces yo como Cero rencor pues Sí, ninguno Ninguno Y creo que ella tampoco O sea, yo no creo que ella esté En plan de No Para nada De verdad Ella más bien es una persona Súper simpática Y me la encontré después Y ella es súper cegre Sí, sí La verdad es que siempre Nos hemos encontrado Todo pasó mal en ese momento Y ya Pero no creo que nadie Sea mala gente En esta historia No, no, no Luv Rodríguez dice No le da miedo Que Valen esté viviendo sola Que aunque tiene 25 años Aún se ve una chica Muy inmadura e inocente No, no me da miedo No Tengo la suficiente confianza Como para saber Que ella lo puede hacer ¿Crees que soy inmadura E inocente? Inocente Inmadura No ¿En serio? Ajá María Ángel Díaz 05 Tiene una pregunta Que yo también tengo Dice Señora ¿Valen fue planeada? Sí ¿En serio? ¿En serio? Sí Ahí siempre pensé que no Ok Dayana C de 986 Pregunta ¿Era inteligente Valen en la escuela? Sí ¿Sí? Sí, era Era muy minuciosa Y muy detallista Sí Pero yo no tenía Buenas notas Y nunca fui De sentarme A estudiar horas No Pero Prestaba atención En clases Claro, exacto Tú prestas atención Y no tienes que estar estudiando Yo no fui No fui una alumna De 19 y 20 O sea, las notas en Venezuela Son hasta 20 Este No fui una alumna De 19 y 20 Pero tenía buenas notas Siomara G.C Pregunta Una pregunta para tu mami ¿Cómo fue Valen De adolescente? ¿Enamoradiza o no? Sí Sí Enamoradiza Sí Además En alma Vida y corazón Yo creo que era así Y entonces lloraba Pero yo siento que yo todavía soy así Solo que tengo que aprender a controlarlo Pero yo soy una niña demasiado No soy cursi Pero soy súper romántica Sí Sí, sí lo es ¿Cuáles son las verdades que Valen oculta a sus fans? No sé ¿Quién es la mejor compañera de clases De la universidad de Valen? Valeria Nur La pregunta la hizo a Nur De Isa Sí, Nur Las amo mucho Yo no sé si ellas Yo creo que ellas no ven los videos Pero bueno Igual las amo mucho Pero no Después pone Ahora en serio ¿Qué rasgos de usted reconoce en Valen? Pregunta Nur Wow ¿Qué rasgos tuyos reconoces en mi? Yo creo que la sencillez Porque yo me considero sencilla Sí Y Mariala29 Dice ¿Alguna travesura de Valen Que nunca olvida? Saludos y besos de Venezuela Muchos besos Hasta Venezuela ¿Puede ser una travesura Como que alguna anécdota de mi infancia Que esté como No No travesura Fuimos de viaje Y ella quiso hacerse unas trencitas En el pelo En el cabello Esas trencitas Muchas, muchas, muchas trencitas En República Dominicana ¿Verdad? O Aruba No me acuerdo Cuando le fui a quitar las trenzas Porque eso me lo dejé como dos semanas Creo que fueron dos semanas Cuando le fui a quitar las trenzas Se le caía El cabello Se le caía Y yo no le decía nada No la tenía en frente del espejo Pero yo estaba aterrorizada Pero de verdad, verdad Aterrorizada De que me había quedado calva De que se iba a quedar calvo Porque el cabello se le caía Porque se pudrió Claro, cuando te haces esas trencitas En verdad Por más que te laves el pelo No, horrible Como que eso se pudre Sí, la gente que se las hace Yo no sé cómo hacen Pero yo con Valen Me aterré La verdad es que me aterré Les dejaría fotos Porque las tengo en Caracas Pero hay fotos De eso de mi pelo Y que Ok, eso fue Todo por el video de hoy Mami, ¿qué opinas De las preguntas que dejó la gente? Siento que se pusieron bien cool O sea, que dejaron cosas chéveres Pues Sí, la verdad que sí Sí Me encantó tenerte otra vez por acá Muchísimas gracias, Beatriz No, de nada, Valentina Ahora sí No se olviden de regalarme Un súper súper like Si les gustan los videos Con mi querida madre Y suscribirse al canal Si todavía no lo han hecho Haciendo clic allá abajito En el botoncito rojo Que dice suscribirse Para que no se pierdan Ninguno de los próximos videos Recuerden que subo videos De los martes y los viernes A las 5 p.m. Hora de Venezuela Nos vemos en el siguiente video Chao Chao